Gracias por preferirnos, comenzamos hablando de movilidad y de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá que tienen un avance del 33.35%. Ese progreso corresponde a la gestión predial, el traslado de redes y la ejecución de rutas alimentadoras. Alexander Vera recorre algunos frentes de obra. ¿Qué fue lo que encontró, Alexander? ¡Gracias, Alexander! Ya es hora de que los bogotanos, los capitalinos tengan el metro, mucho tiempo gastado en estudios. Una maravilla, ¿para qué? Es una maravilla. Cada vez que hay una administración, unos dicen que el metro elevado, otros dicen que el metro subterráneo, entonces así es difícil. Y que nuestros hijos, nuestros nietos disfruten de lo que nosotros ya no vamos a poder disfrutar. El porcentaje de avance corresponde a obras que se ejecutan en la avenida Caracas, la troncal de la 68 y en el patio taller, cuyo avance es del 98%. Bogotá necesita movilidad de transporte público, entonces excelente, independientemente que haya gente que no lo quiere, pero hay que hacer algo, Bogotá necesita movilidad de transporte público. Una de las obras que tiene mayor avance es el puente vehicular de la carrera 68 con calle 26, al cual se le realizó el vaciado del concreto. Este puente que además va a tener carril de Transmilenio, tres carriles mixtos, cicloruta y peatones. Según lo tiene proyectado el Instituto de Desarrollo Urbano, en julio de 2024 será entregado el puente.